¿Cómo ven, chicas? Vámonos al cine. ¡Vamos! ¡Inviten! ¡Saca el plan! ¡Saca el plan! ¡Saca el plan! Amor, quisiera mirarte y perdonar ¿Cuánto te quiero? Esta es Carla Morrison. Gracias. Porque no quiero que empecemos. Pero la verdad es que no la conocíamos. Ay, pero no la conocí hasta ahorita en esa canción. Ajá. Y además, ni me acuerdo, ni quién se... Te estoy diciendo que es Carla Morrison. Ah, bueno. Mucho gusto. Ya luego la tomes aquí al programa. Cuando tengamos tiempo, ¿verdad, por Dios? Gracias. Yo, Fabio, estoy descansando. O sea, chicas, ¿cuál van a ir a ver? Las maravillas de la vida. Siempre es lo mismo. Ya, deja la cara. Y luego dicen que yo soy la que hago bullying. ¿Cuál van a ir a ver, muchachas? Cuéntenme. Yo voy a ir a ver la de Annabelle. Yo igual. Pues me cuentan cómo está porque es la... Claro que sí. Porque es la next. Y que no estáis next. Sí. Pero, ¿qué crees que me da mello? Pues es de mello. Piense que la verdad yo amo el cine mexicano. Pero sí. En lo que es cine mexicano de terror, no vayan a ver el cine mexicano de terror. Vayan a ver mejor. Annabelle. Está más buena. Vamos a ver. Que es la, como les dije, la precursora, la antecesora del conjuro. Pero de estas no van a ver ninguna. Entonces, ¿para qué se las traje? Yo creo la de Drácula. La de Drácula se ve muy bien. Listo. No sé si se haga eso todo de las peliculitas. Sí, de las peliculitas. Ay, estos son cosas que... Bueno, chiquillas. Yo no sé qué tienen hoy de veras. No nos vamos a hacer una pausa comercial ni eso. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque de una vez vamos a dar los saludos. A ver, vamos a los saludos. No sé. Pues salúdame. Me deseo. Saludos. A ver, que pase acá, María, porque ella tenía un saludo, ¿no? A ver. A ver, María, a ver, acá. Déjenos a María. María, ven, María. A ver. Pero mientras, bueno. Por mientras, por mientras yo les digo uno. ¿Quién, María? Yo les digo uno. A ver. Fíjense que a mí me dijeron... Un señor, ¿verdad? Me dijo que le mandara saludo a todos. La verdad, no me acuerdo de cómo se llama el señor, pero yo iba en la calle y... Tú eres la que está en la tele. Sí, claro que sí. Pero ¿saben de quién es este... Es el mere que tenga. ¿Saben de quién es, hermano? ¿De quién? ¿Se acuerdan de cuando fuimos a comer delicias del mar del chino? Es su hermano. Y dijo, mándale un saludo a todos los piña que su papá siempre nos ve. Sus hermanos. Un saludo muy especial. Y aquí está. Un saludo. Ah, bueno, ¿a quién le íbamos a mandar saludos? Espérenme. ¿Yo? Sí, tú. Sí, tú. Un saludo. Sí, tú. ¡Tréganle su reboso! ¡Tréganle su reboso, por favor! No, ¿cómo que? Un saludo muy especial a Carlos Alberto Pérez Casal. ¿Te quieres casar conmigo? ¿Y tú? Ay, ya tráeme la pena que me digan. ¡Qué fuerte, carnal! Ah, bueno, yo quiero mandar un saludo porque miren, es que les presento mi collar bien bonito. Aquí ya está de hambre, no te vas. Así, miren mi collar bien bonita. ¡Qué bonito! Con tus pulseras y con tus aretitos. Y me fui allá. Yo te lo hice, ¿verdad? Que me fui a vacacionar, chicas. Me fui el fin de semana a Aguascalientes. ¿Ya ven quién es la que se va de vacaciones? Ah, pero no falto. Ya salió el peine, ya salió el peine. No, hombre, porque yo no me peiné. Tráiganlo. No, sí quiero mandar un saludo por allá. Estuve por Aguascalientes. Quiero mandar un saludo a toda mi familia que estuve viviéndolos. Y también un saludo a mi amigo Mirra, que la verdad estuvo un gran recibimiento, un gran fin de semana ahí con él y con toda su familia, para su hermana, para su mamá, para su papá, para toda gente de Aguascalientes. Y para un señor que se me acercó en el antro y me dijo, una foto, tú salís en qué tal vez. Y ya. ¿Es en serio? Sí. ¿Es en serio? Bueno, así te creo porque sí. Me dijo, hasta me dijo, me saludas a las muchachas. Sí, me dijo, me saludas a las otras muchachas. Díganse que adelantó allí. Oye, y la van a mandar. Ya, 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 ya. ¿Y a quién más le van a mandar saludos? Ay, yo le quiero mandar un saludo a... Ay, que sí, ya saben. Ya saben. Ya saben, ¿cómo es? ¿Para qué la invitan? A salir ya, hermosos camachos. Díganme, díganme. ¿Te quiere cacha conmigo? Díganme, díganme, por favor. ¿Te quiere cacha conmigo? Díganme, que sí, que ella se quiere cazar. Díganme, díganme. Díganme, díganme. Díganme, díganme. ¿Dónde guardaste el anillo? Si ya no traía. Ay, aquí es de casa. ¡Nombré, no! San Antonio de Paz, donde se fue a hacer la limpie y todo. ¡Madre mía! Y luego, y luego, yo digo que ya por ahí. No, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ya por ahí por ahí. ¿Qué pasó? Venga, a ver, sí le va a hacer efecto. Van a ver, van a ver que un día va a venir Adilera y va a decir, estoy enamorada. ¿Yo estoy enamorada? Chiquitos, me les voy. Yo estoy enamorada. Agárrense, pídenme, porque me les voy. Me les va la morena de fuego. Ya que se nos vaya, ya. No, 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 chicas, no. Tú, Ana, sí te vamos a usar. Y tú, a ver, aquí. Ay, ay, ay. Ya dilo. Díganme U. Díganme U, díganme U. ¿A quién? A mi mamá, a mi mamá. Díganme U. No, ya, a ver, le voy a mandar un saludo muy especial a Jonathan Márquez. Aquí se hace saludito. Díganme U. Espera, déjame ver, a mí me haces, a mí me hizo, no, no, o sea, ta, ta, ta. A ver, no, aquí no podemos sacar ese tema. Es que yo no entendí, es que yo ya no entendí mi yo, o sea, ¿cómo? Pues quédense con sus dudas. ¿Y el lechero? ¡Ay, el lechero! ¡Y el carnicero! ¡No, no, no! No, Vivi, ya eres... ¿Qué es? ¿Qué cosa está roja, híjole? ¡Híjole, no, no, no! No me acuerdo. Oigan, oigan, échenme, échenme, por favor. Me estoy desmayando, ¿qué me va a dar? Me va a dar. Yo me sorprendí, yo me sorprendí. No, bueno. Y a todos nuestros amigos ya. Oigan, pues sí, ya me dieron dos infartos hace rato, en el carnicero me muero. No la había cachado hasta el carnicero. ¡Y el carnicero! Ah, ándale, que me vean y a ver si no me van a golpear, ¿eh? Bueno, si no... Te defendemos, amiga, te defendemos. Van a dar las caras por mí, ¿eh? Y también para todos nuestros amigos que nos ven en YouTube, en Facebook y en su casita. También hay que invitarlos a que se metan a la página oficial, que es canal20.com.mx, ahí pueden encontrar todos los videos de aquí entre amigas y, por supuesto, ¿de dónde hay más? Tenía que sacar mi comercial. Me da penita, gente. A mí no. A mí me da pena, pero que ya no te apures. No, sí, porque ahí pueden encontrar todos los videos, los que nos suban en YouTube. Vente para allá, no te vayan a contagiar. María, hazte tantito para allá para mí. Sí, dicen que contagian, ¿eh? Sí, eso se contagia, ¿eh? Sí, ya me contagiaron. Bueno, y así, chicos, con esta canción, guapachosa, ¿cuál es? A ver, déjame, déjame, déjame. Quiero bailar, muchachos, la guarracha sabrosola. Y así, ya, 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 ya hicimos mucho rollo, chicas. Sí, sí, ya, 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 ya. Con esto, chicas guapas, chicos guapos, nos vamos, nos vamos, pero... Y no tan chicos también. Y no tan chicos. Somos un lugar prohibido, en busca de experimentar, donde nace el pecado del amor, y el tiempo nos hace esperar. Baila, baila. Te miro, tú me miras, amor. Mueve en el esqueleto. ¿Tú en qué piensas? Tú me dices en ti y en mí. Ahí va, ahí va. Veo que te suelpes el pelo mirándote al espejo, mirándote a los ojos. Ya, vámonos, nos vamos. Y ahora sí nos vamos, amigos, nos esperamos a la misma hora y en el mismo canal, solo aquí en su programa. Aquí entre amigas. Soy Mariana Rojo. Adilene Hernández. Arantxa Hernández. María. Y nos vemos. Hasta la próxima. Adiós. Muah. La entrega. Este amor hacia ti.